1, 2, 3, 4, 5 Además pues compatriota mío Y quiero mandar un saludo a 3 miembros Primero quiero mandar un saludo a Alexis Policarpo Porque pues era miembro bronce de primero Y luego actualizó su membresía a miembro normal Así que pues un gran saludo a ti amigo Y quiero mandarle un saludo también a estos otros 2 nuevos miembros del canal Quiero mandar un saludo a Oscar Enríquez Muchas gracias amigo, bueno eres miembro bronce Muchas gracias por ser nuevo miembro en el canal Y quiero mandar otro saludo a Jack Eric del Rosal Serrano Creo que así se pronuncia amigo tu nombre Muchas gracias crack por ser nuevo miembro Te prometí que te iba a saludar Porque se me fue la alerta cuando estábamos en directo Últimamente pues muchos están haciendo miembro Ya saben que los miembros tienen beneficios aquí en el canal Uno de los beneficios es cuando ya estén en directo Ser ellos los primeros en jugar Y otro beneficio que pues les gusta bastante Es que pueden tener partidos conmigo Fuera de directos Así que pues ya saben Hola amigos de Youtube Pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Y ok el momento ha llegado Es hora de hacer las tiradas en el Club Selection Y no se les olvida apoyar ese video con un pulgar arriba Suscribirse y activar la campanita que es muy importante Vale En esta ocasión he hecho algo He puesto una plantilla mala Y borré a un jugador media punta Porque vamos por Havertz Y que es lo que hice después de borrarlo Pues tuve que cerrar el juego y volver a abrir Así que hemos vuelto a entrar Y automáticamente pues ahí falta un jugador Así que vamos a ver si Konami detecta De que nos falta un media punta Y nos da el media punta que está ahí Inteligente ¿no? Bueno O sea aquí vamos a hacer cualquier cosa Cualquier cosa Para sacar a Havertz Para que Konami nos dé a Havertz Cualquier cosa Pero No venderle su alma al diablo Eso no Eso no Vale Perfecto Perfecto Vamos a ver Es que madre mía Havert Havert Bebe Havert Perfecto Vamos a ver Vale Quiero probar esta teoría Pero Quiero tocar 29 veces a Havertz Ya que ese es su dorsal ¿Ok? Si, si Es que vamos a Estamos desesperados por él Estoy desesperado porque me salga Es que es un crack Bien Ya lo tengo de 96 Pero este es de 97 Así que Quiero, quiero tenerlo Quiero tenerlo Pero recuerden No vender su alma al diablo Eso no Hacer cualquier cosa Pero no vender su alma al diablo Vale 29 veces ¿Me concentro? Vale 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Algunos centímetros más tarde 26 26 27 28 28 29 Y 29 Perfecto Y procedemos a comprar Un representante Vamos Donami Ojo eh No 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 Dios Por favor No 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 F Ya solo me queda una tirada F Madre mía Madre mía Ok ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno Voy a cerrar otra vez el juego Y Voy a hacer lo mismo que hice Hace 3 meses Para que me saliera Havertz ¿Qué fue lo que hice? Fue Comprar 2 del Bayern Munich Y después hacer la última tirada En el del Bayern Leverkusen Y automáticamente me salió Havertz Vamos a ver si nos funciona lo mismo Si no puedes ya Ser al vecino eh Vale Estoy de vuelta He vuelto a entrar al juego Y vamos a ver Konami Dame a bebé Havertz Por favor Este llega a 97 Por favor Te lo pido Konami Konami No seas malo Por favor Bueno Perfecto Me gustaría que me salieran Los Los laterales eh Me gustaría que me salieran Los laterales El mismo Lucas Hernández Vamos Vamos Dime que si David Dime que si por favor Vamos a ver Fichar Y vamos Konami por favor Dame A uno de los laterales Dame a Lava O dame a David Por favor Konami Y me da otra vez a Noya Ya tengo la otra versión de Noya O sea Ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué está pasando? Me ha dado A los dos porteros A los dos porteros No Creo que esto ya Ya es maldición Me ha salido Acabado los dos porteros O me está jodiendo El balón negro Vamos pues Vamos 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 Bueno Ojalá que me salga Bandai Ya que Bandai Voy a cambiar A Bandai Porque el de 96 No me rinde bien Y para menos Vamos ¿Quién rayos es este? Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Increíble Increíble Totalmente Increíble Lo que le pasa A este juego Vamos 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 Vale Tocamos esto Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor ¿Con qué me vas a salir ahora? ¿Con qué me vas a salir ahora? David Alaba David Alaba David Alaba Bueno 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 Excelente ¿Por qué excelente? Porque había sacado al 96 De este De Jordi Alba Pero No sé Lo veo Mucho que desear No sé Y buen reemplazo Bueno 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 Konami Perfecto Y ahora Para sacar a Habert ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago Para sacar a Habert? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque no sé Con qué me vas a salir Ahora Konami O sea Siempre Me sorprende Con sus cosas Y tengo miedo Ok Si no me llegas A salir Habert Lo decimos ahorita Me gustaría Ese defensa De 89 Está mamadísimo Sus stats Son brutales Sus stats Son brutales Vale Sería Sería el defensa Sería Bojan Ok Bolan O Bojan Como quieran decirle Y obviamente El bebé Habert Vale Ok No sé qué hacer No sé qué hacer Ahorita mismo Estoy indeciso Estoy indeciso Vale Habert Y Vale No tocamos nada Absolutamente No tocamos nada Y procedemos A abrir Vamos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Por favor Konami Te lo ruego Te lo imploro Te lo pido Y no Es el 31 Es Kevin Bolan O Bojan Bueno Me he quedado sin el Havert D97 Tengo el de 96 Pero quería el de 97 Pero bueno No hay problema No hay problema No hay problema Obviamente Nos vamos triste Nos vamos muy triste Pero Ni modo No digo Así es la vida No porque El juego es así La vida no es así La vida a veces Te da ahí Algún Algún toque En la cara Pero Pero O sea Este juego Así que Creo que Creo que sí Yo me voy despidiendo ya Recuerden que Posiblemente A mañana Posiblemente No estoy asegurando Posiblemente Mañana Se nos Venga El último El último Match Day Para las monedas De MyCruz Si te preguntabas Si este Match Day Que está ahorita Bueno yo creo que ya se quitó El que estaba ahorita Si te preguntas Era para las 1500 monedas No era para las 1500 monedas El que posiblemente Llega a salir mañana Si lo será ¿Vale? Entonces 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 Pues Prepararnos Porque Bueno Fuertes rumores Dicen que se viene Icon Moment Del Del Inter Rumores Rumores Tranquilos Rumores Hay otros rumores Que dicen que se viene Vieira Icon Moment Pero bueno Habrá que esperar Ya que Konami Tiene la última palabra Tiene la última palabra Para ellos Y Y Pues nada Apoya este video Con pulgar arriba Suscribirte al canal Que ve la campanita Y bueno Me voy un poquito triste Pero nos ha salido David Alaba Es bueno